Además, el ministro hizo presencia en la inauguración del Parque Sacúdete en la Comuna 4 de Valledupar. Ratificando su compromiso en promover espacios de recreación y sana diversión, el alcalde de Valledupar, Melo Castro González, junto al ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, inauguraron el Parque Sacúdete Tipo 2 de la Comuna 4, que beneficiará a los habitantes de sectores como Francisco de Paula, Ciudadela 450 años, Villa Luz, Villa Dariana, La Victoria, Villa Miriam, María Camila Sur, entre otros. Sacúdete al Parque es un centro de infraestructura para el desarrollo social, un espacio para el desarrollo de la cultura y el deporte, que fortalece la sana convivencia dentro de las comunidades, con recursos provenientes del Fondo Nacional de Seguridad y la Administración Municipal. Es que eso no es con discurso, esto es con hechos, esto es con obras que le llegan a la comunidad, con obras que la comunidad puede ver, que puede disfrutar. Y por eso hoy, con nuestros comunales, que sé que están aquí presentes, nuestra Junta de Acción Comunal con las que hemos trabajado, esta obra es para ustedes, esta obra es para que ustedes ayuden a cuidarme, esta obra es para que ustedes ayuden a mantenerte, esta obra es para que trabajen con todos los residentes de este barrio, para que sean nuestros jóvenes los que lo disfruten. Porque, como lo decía el alcalde, Sacúdete significa salud, cultura, deporte, tecnología. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con eso? Tener espacios en los que los jóvenes y en los que toda la sociedad se pueda integrar sin miedo. El escenario fue construido en un área de 3.000 metros cuadrados, generando más de 45 empleos directos, contribuyendo a la política institucional de implabilidad implementada por Castro González dentro de su plan de desarrollo. Qué bueno que hoy se materialice este importante Sacúdete al Parque Tifo 2 con una inversión de más de 2.200 millones de pesos. Aquí demuestra usted que está invirtiendo donde la gente más lo necesita, en el barrio Francisco de Paula, que tenemos al frente al barrio 450 años, tenemos muy cerca el barrio Villa Miriam, barrios necesitados que hoy le van a agradecer sumamente esta inversión que usted está haciendo de parte del Gobierno Nacional a nuestra querida Valle de Parque. Ese es nuestro compromiso. Sacúdete al Parque de la Comuna 4, costa de dos canchas multifuncionales, salón comunal, juegos infantiles, gimnasio, zonas verdes, auditorio múltiple, circuitos de trote, cafetería y baterías sanitarias. Convencelente porque hacía mucho tiempo de que no había un gobernante fijando la mirada tanto en la Comuna 4 y vemos un nuevo despertar en esta vía de ocasión 50 años. Bueno, el beneficio son muchos, sobre todo porque va a ser más habitada y la población va a tener más oportunidades, ya que el deporte es lo que está avanzando cada día más y lo que pueden ir los jóvenes ir avanzando, disminuyendo en la ola en que venimos atravesando sobre la reconstrucción de los tejidos sociales porque eso lo tenemos que apuntar y el deporte sé que es el número uno en eso. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Subtitulado por Jnkoil